Los pasos En la casa no me dejan tranquila Y espero no caer cuando me vaya Pacientemente espero que se quede dormida Dormida Igual que en la TV colgué una soga de sábanas Y espero no caer cuando me vaya Cuando me vaya Horas tristes Serán Cuántas horas tristes Cuántas horas tristes Serán 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 Y espero en un sillón que buenas noches digas Y espero en un sillón que buenas noches digas Tus pasos en la casa no me dejan tranquila Tranquilo Tranquilo Cuántas horas tristes 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 Horas tristes Igual que en la TV Cualquier una esboca de sábanas Y espero no caer cuando me vaya Y espero en un sillón que buenas noches digas Tus pasos en la casa no me dejan tranquila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con dos horas tristes ¡Suscríbete al canal! 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 Cueve sangre Cueve sangre Cueve sangre Cueve sangre Cueve sangre Cuando te vayas Cuando nuestros cuerpos se separen Cuando te caigan Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando nuestros cuerpos se separen Cuando te caigan Cuando una mañana extraña Rompan nuestras ventanas Cuando te vayas Cuando te vayas Espérame Espérame Del otro lado De la tormenta Espérame 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 El otro lado Espérame Oh La tormenta Espérame Espérame Cuando te vayas Cuando nuestros cuerpos se separen cuando decaigas, cuando una mañana extraña, rompa nuestras ventanas, cuando te vayas, cuando te vayas. Espérame, en el otro lado, de la finalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y nunca estás sola Nunca tenés frío Y nunca te callas la boca Porque ser estúpido es gratis Porque todo lo peo alimenta Porque todo lo hermoso cansa y desgasta Y nunca estás sola Nunca tenés frío Y nunca te callas la boca Porque ser estúpido es gratis Porque todo lo peo alimenta Porque todo lo hermoso cansa y desgasta Cosméticos para Cristo Cosméticos para Cristo Cosméticos para Cristo Cosméticos para Cristo Porque ser estúpido es gratis Porque todo lo feo alimenta, porque todo lo hermoso cansa y desgasta Los médicos para Cristo, los médicos para Cristo Los médicos para Cristo, porque ser que estuvo es gratis Porque ser estúpido 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 es gratis Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.